y y que onda putz como sabrán tengo el watch dogs obviamente en el vídeo que subí era del eco suban aquí un promo trajo su equipo cuando y pues jugamos west y pues me lo regalaron pues no porque está la verdad no lo regalaron tan nuevo lo pueden ver y pues tengo 60 minutos más de gameplay pues lo vamos a ver con el cuchillo mágico vamos a abrir típico cuchillo esto que también no hay situación le vamos a abrir la caja caja de plastiquito este su condón no se va eh lo voy a quitar bien lo quitamos ya de una vez apetito en código 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 ah si si viene código ok típico de black flag exclusivo con el sonpas y aquí te viene el idioma este se me hace portugués no se este es español no se ve este en portugués nuevo bueno no se por el punto es que aquí está el de inglés y pues acá viene el código que dice apete que dice ok no te dice cual código ahí nomás dice que es el código de que te da bueno está acá al lado atrás que te dan 60 minutos más de gameplay y vamos a sacar el disco ok no no tiene nada ok mira está limpio estoy yo y ahí se cae la cámara típica cámara chafa pero bueno ya lo abrimos al watchtags y pues si te gustó el vídeo dale like pues voy a subir el multiplayer ya que la campaña la que voy a jugar yo yo solo no vi el estren de los youtubers así que pues nos vemos eh bye